...de dos millones de pesos, por lo pronto lo que tenemos en este momento es que son tres amas nuevas. Esto es lo único que puede transformar nuestra triste y lamentable realidad en México. Yo quisiera traerlo pegado siempre conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.